Y también la manifestación de los chilenos, el clamor que tienen, se traslada a otros países. Ahí vemos en Buenos Aires lo que ha sucedido. Chilenos y argentinos se tomaron varias de las calles cercanas al obelisco. Con música, pancartas han exigido la salida de Sebastián Piñera del poder. Sectores de izquierda, movimientos sociales han marchado junto a ciudadanos chilenos para repudiar lo que llaman una represión ampliada en este país. Los manifestantes han exigido que Argentina rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Piñera.